Cristi Fernández y mi ahijado Juan Camilo En el valle, Javier Ay, por una pelea nomás se puso a decir que ya no lo quiero Porque no dice más bien que no puedo ver que se encuentre lejos Quiero que diga también que es el que escogí pa' llegar a viejos Quisiera que tengas la confianza y que tú y yo seamos amigos Quisiera que se llegue el momento en que no tengas más motivo Para que no me andes todo el tiempo preguntándome si te amo Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo ¿O no sabes que mi vida es tuya? Si peleamos, nos reconciliamos Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo ¿O no sabes que mi vida es tuya? Si peleamos, nos reconciliamos Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo Nadie en la vida te amará Nadie en la vida te amará ¿Oíste? Cristian Dáez, Rafa Páez y Miguelito Char Barranquilla Quisiera que tengas la confianza y que tú y yo seamos amigos Quisiera que se llegue el momento en que no tengas más motivo Para que no me andes todo el tiempo preguntándome si te amo Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo ¿O no sabes que mi vida es tuya? Si peleamos, nos reconciliamos Ay, me duele que hagas la pregunta cuando dices que si yo te amo ¿O no sabes que mi vida es tuya? Si peleamos, nos reconciliamos Ay, ay, Carlos Martínez y Juan José Sánchez Karenizas de corazón, claro Ay, me duele Ay, me duele Ay, me duele Yo te amo, besoin de ti